Y que pasa es que estamos en un nuevo vídeo, estamos en un si cantas pierde Esto que tanto gusta y tanto me gusta a mi Vamos a empezar con el vídeo, pero antes que nada Estoy haciendo un sorteo por Twitter Dejaré el tweet en el que tenéis que darle RT Para entrar en el sorteo, es un sorteo un poquito familiar Es un sorteo que voy a saltear 5 cartas Se quita por mi, voy a regalar Pues una pulsera hecha por mi Y voy a enviaros pues juguetito O algo que tengo aquí en mi cuarto para vosotros Estoy ordenando a 5 personas Así que tenéis que retuitear el tweet que está en la descripción Seguidme en Twitter y para tener Más oportunidades en Instagram, vale Vamos con el vídeo, no me quiero enrollar mucho más 3, 2, 1, empezamos, si cantas pierde Vamos ya Estamos con David Guetta No voy a cantar Pero esta canción es de mi infancia Yo no he cantado esto ahí en plan ¡Vamos chicos! No, no No, no, yo no era de esas Pero me ha cantado ¡Oh! El video clip de esta canción es buenísimo Difícil no cantar esta canción No, 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 voy a cantar Yo es que la escuchaba en castellano de España Entonces, pues esta canción Esta letra Son de rapiña Yo ande son rapiña La canción del verano No, 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 no me pongas siempre a Ariana Grande No, 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 no voy a cantar No voy a cantar Ariana Grande No, 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 no No, no, no voy a cantar Esta me la sé con la guitarra Creo que siempre que sale la digo Me sé Wicked Me Up con la guitarra Y bueno, toco la guitarra Anda, no lo sabíais Pues la toco Un día traeré un video Tocando la guitarra No me he tragado yo esta canción Con mi primilla Pero No voy a cantar esta canción Pero estoy cantando Pero si no es la letra En verdad No, no pierdo Tengo que cantar la canción Porque si me lamento Es como si canto así Desafino, desafino Oh, sí No cantes, Dani No cantes Es el Sao, mandes Temazo No No No, 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 no. Este vídeo ya lo he visto muchas veces. Esta canción, más que cantarla, me apetece bailarla. Pero como no está en un sin bailar pierde, puedo bailar tranquilamente. No. Baila. Baila. Yo he tenido que perder con esta canción, pero es que si no, no sé. Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Pues la verdad es que nunca he escuchado esta canción de Porta. Es que yo en Porta me quedé con el Dragon Ball Rap. ¿Cómo canto esta parte de la canción? No puedo cantarla de otra manera. Temazo de Rihanna. Oh, qué temazo, qué temazo. Eh, no. No voy a cantar. Madre mía, mi infancia. Adiós, infancia. Bueno, adiós, infancia no. Bienvenida. Bienvenida. No voy a cantar, no need a gun, so give respect up on the street. Under the sun, the bastard son, we'll pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies. Cuando me enamoró, a veces desespero, cuando me enamoró, cuando menos, menos, pero me enamoró. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Gimme, gimme, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Just gonna stand there and watch me burn. Hostia, mi infancia ha venido otra vez. Just gonna stand there and hear me. Bésame, bésame, bésame. Bésame, bésame. Madre mía, qué videoclip. Hacían antes, eh. Pero mira el videoclip, por favor. Qué gafas son esas. Qué gafas son esas. Parece Gorum. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya encantado. Eh, he tenido que cantar. Al final con la canción esta, la de Precha, Precha, no más. Y ya, y ya, y ya me he desfogado. Ya, eso es el dato. Eso es el dato. Acordaros de seguirme en Twitter. Y para entrar en el sorteo, ya sabéis, dale RT al tweet. Jaleis en la descripción. Y si me seguís en Instagram, pues tenéis más opciones, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí. Un beso, un abrazo, un tiquillo y un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.